Yo soy Cesar Díaz, soy el coordinador del área de vinculación retail. No es un área nueva, realmente el área ya existe desde hace bastante tiempo y su función es la vinculación de GC1 con los proyectos, productos y servicios con cadenas comerciales. Este nuevo puesto se da, más bien yo tomo el puesto que ya existía y el coordinador anterior se va a una nueva área que va a ser más o menos lo mismo pero enfocado a atender a los proveedores. Pues básicamente mis objetivos o mis KPIs están dedicados a esto que te decía de masificar. Es con cada producto de sus servicios. Para que hablo de masificar me refiero a que las cadenas comerciales adopten tanto el producto, el servicio y por supuesto las buenas prácticas que van con ellos. Por tanto, los códigos de barras de forma correcta, el catálogo electrónico de forma correcta, el intercambio de información de forma correcta o el monitoreo de estos KPIs o de estos indicadores. Cada producto, cada servicio. Fíjate que buena pregunta porque tenemos la mala costumbre de hablar y englobar como que a muchos. GC1 trabajaba muy parecido, como todos hablábamos específicamente de los servicios, canal moderno. Pero el área no está exclusivamente enfocado, sino si también vemos temas especializados. Incluso si nos vamos a buscar dentro de todo lo que hacemos, puede llegar a cualquier canal. Porque los estándares no son para un canal, son para los productos, para los servicios. Y cuando tú te acercas a GC1, esto te va a ayudar con X cadenas. Esto te va a ayudar a comercializar. Por eso es comercio electrónico. Y de comercio electrónico aplican todos los cadenas. Pues mira, acérquense a GC1 para encontrar un aliado. Como asociación, nuestro objetivo es ayudar, y cuando digo empresas, es empresas de cualquier tipo de todos los tamaños, a un tema de profesionalización, capacitación, asesoría, herramientas. Y la palabra clave con nosotros es colaboración. Entonces, de cualquiera de los temas que te abordamos, si necesitas colaborar y profesionalizar, acércate a GC1 y seguramente vas a incorporar un aliado.